Y por su parte el vicepresidente Jorge Glass almorzó también junto a diferentes agrupaciones sociales de jóvenes en Guayaquil en un restaurante ubicado en las calles 13 y Capitán Nájera, suroeste de la urbe. En el almuerzo también estuvieron los candidatos a la Asamblea Nacional del Partido Oficialista Alianza País y junto a ellos analizaron los cambios que la Revolución Ciudadana ha realizado en los últimos 10 años.